Desde México hasta la Argentina, compartimos a un ave sumamente llamativa, conocida peculiarmente como Luisito Social, Luis Gregario, entre otros. Esta abecilla habita en diversos tipos de vegetación, siendo común de ver en algunas ciudades y pueblos. Sin embargo, en algunas zonas, comparte hábitat con otros tiranos muy similares a él, justo como le indica su nombre científico, Similis, que significa el similar. Entonces, ¿qué características me ayudarán a identificarlo correctamente? Nuestra ave es pequeña y mide aproximadamente 16 centímetros, y comparado a los otros tiranos, él es muy pequeño. Su cabeza es pequeñita, la misma presenta unas bandas negras claras a la altura de sus ojos y sus cachetes. Justo arriba de estos, podrás ver unas cejas blancas notorias. Y si prestas atención, su pico es delgado, fino y pequeño en relación a su cabeza. Su garganta es color blanco, la cual se verá contrastada con el amarillo intenso del pecho y vientre. Las plumas de sus alas, espalda y cola son de color café verdusco, a diferencia de otros tiranos que parecen tener un color rojizo o cobrizo en las plumas. ¿Ves? Sí se notan las diferencias entre estos tres, ¿no? Este amiguito se alimenta principalmente de insectos, los cuales atrapan en vuelo. Un dato más, es que ocasionalmente podemos ver a esta especie anidar en algunos postes de luz, donde construyen nidos en forma de pelotas, las cuales son protegidas ferozmente por ambos padres. Lo último que te cuento, es muy común de ver en zonas de Chiapas y el sureste mexicano, pero seguramente hasta la Argentina será igual. Ahora que ya te conté un poquito de esta ave, debajo en la descripción te dejaré un link con un mapa para confirmar si hay o no de estas abecitas en tu localidad. Ahora sí, vamos a pajarear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!